¿Cómo anda la muchachada? Hoy vamos a repasar la vida de Juan Gilberto Funes, más conocido como el Búfalo Funes. Pero no me encuentro solo en este caso, sino que cuento con la participación de la pelada de Zidane. Y en este video se dividirá justamente en dos partes, uno en este canal y el otro obviamente en el de la pelada de Zidane. Sin más que decir, que comience el video. Funes dio sus primeros pasos con los botines puestos a inicio del año 1981 en el humilde huracán de San Luis con 15 años. Y su enorme fuerza física y corpulencia lo llevaron a apodarse Búfalo. Sus rendimientos hicieron repercusión por todo San Luis y entonces a los 17 años pegó un saltito a Sarmiento de Junín. En el equipo bonoarense no llegó a consolidarse. No se pudo ganar la titularidad. En el mismo año que llegó, se marchó a Jorge Newberry de Villa Mercedes, desde donde rápidamente pasó a Esportivo Estudiantes para el torneo regional. Allí lograría mostrar su capacidad a base de goles y muy buen rendimiento. El lobo mendocieno fue el que lo presentó al país albiceleste. Y de Chusma se asomó el país cafetero. Hablo de Colombia, donde está Millonario de Bogotá. Club que alquiló los servicios del puntano que venía de la división de plata del fútbol argentino con 21 años y 92 kilos que, ante la mirada de Pinto, su nuevo técnico y compatriota, parecieron excesivos. Por lo que el ariete fue puesto a dieta. Dieta de la que no obtuvo resultados. Tuvo un comienzo al menos ilusionante. Dos goles históricos hizo el Búfalo de San Luis, como empezaron a llamarlo. Se trató de los números 2.999 y 3.000 de la institución. Sin embargo, solo dos goles más completaron su año. La poca cantidad de conversiones no generó muy buen naso con hinchada. Que a pesar de ello, le brindaba un poco de respaldo. En 1985, precisamente en el segundo semestre, y ya con Malnera en el banco de suplentes, se destapó completamente. 15 goles en el torneo finalización y 17 en el octogonal final. Lo consideraron como máximo goleador de las finales del fútbol colombiano profesional. 32 goles en un solo semestre. Marca de leyenda que dejó el tanque en suelo colombiano. Récord que sigue vigente hasta el día de hoy. Aún así, no logró ser el máximo anotador del campeonato colombiano de 1985 que sumó los dos semestres. Pues en el primero, solo había hecho un gol. En el amanecer del año 1986, Funes seguía con su recha goleadora. Y como azar del destino, la selección uruguaya viajaba a Colombia para prepararse a la altitud que iba a sufrir en el Mundial de México. Similar a la de Colombia. Entre los jugadores charrúas, se encontraba el magnífico Enzo Francescoli. Que acababa de salir de River Plate. El club argentino, con su salida, buscaba un nuevo goleador. Y ese fue Juan Gilberto Funes. Llegó a River que tenía como objetivo máximo y promesa a sus hinchas campeonar la histórica Copa Libertadores. A pesar de eso, al Búfalo no le costó adaptarse al equipo dirigido por el bambino Veira. Y su rendimiento acompañado por goles no se hicieron esperar. Y en el horizonte lograban ver la copa. Pero antes, había una barrera más que pasar. Un viejo conocido de Funes esperaba a River en la final. El Bravo América de Cali buscaba su revancha. Porque era el vigente subcampeón de torneo. Pero en el Pascual Guerrero, donde a pesar de los retos de Pumpido, Funes cantó el himno colombiano. El millonario logró una importante victoria con un contundente 2 a 1. Con gol del mismísimo Búfalo. Y otro el ídolo Beto Alonso. En el partido de vuelta, un 29 de octubre, ante la mirada de 80.000 simpatizantes riverplatenses, la pelota se empezó a mover en el Monumental. América de Cali empujaba para llevar el partido al desempate. Pero River mantuvo. Y a los 68 minutos del encuentro, una contra llevó la pelota a los pies de Funes que, tras pasar entre dos jugadores de América, tiró un flechazo cruzado a la meta de Julio César Faccioni. En Argentina, nacía un nuevo campeón de América. Juan Gilberto Funes quedaba en la historia del fútbol argentino y continental. Por dejar a Luna y Valencia sin posibilidades de arrebatarle la pelota que cruzó la línea de gol. Pelota que, de ese modo, dejó atrás 20 años de frustraciones coperas para River Plate. Su siguiente gran logro lo consiguió a pocas semanas. Ya que River logró consagrarse en Japón levantando la ansiada Copa Intercontinental ante Stawa Bocarest. Con un solitario tanto del uruguayo Asamendi, siendo Funes el nuevo titular. Con un solitario tanto del uruguayo Asamendi que, por ejemplo, se convirtió en la historia del futuro que cruzó la línea de gol.